¿Qué es la microalga? Acá tenemos organismos que son súper desconocidos y muy curiosos. Muchos de estos organismos solamente tienen nombres científicos. Como son desconocidos, la gente no les ha dado un nombre. Acá jugar a ponerle un apodo con ayuda de los visitantes es una forma de acercar a estos organismos o a estos seres a estas personas. Tenemos esta microalga que produce la enfermedad de la marea roja. Pero tiene un nombre que es Alexandrum catenella. Bastante complicado, creo yo. Así que, por ejemplo, una persona acá le puso Mariscum malus. Que es un nombre más común, más simple, que pueden utilizar diariamente. En el fondo, invitar a los visitantes a ponerles un nombre, un apodo, es una forma de acercar a estos organismos para ellos, para que los conozcan y además, cuando los vean, puedan reconocerlos. Y puedan decir, ah, a este le decíamos así, ¿no? Mucho más fácil de recordar que Bataria Folovide, Sousnea Barbata, que son nombres bastante difíciles de recordar y que no son muy agentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!